Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un invierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Y yo no te he podido controlar mi sentimiento Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfraz de canto nomás de mis silencios Para decirte Te quiero igual no más Tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera Y yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Y yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Ya me ves Suena Leona Y Alexandra Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuanto diera por hacerte mía, vida mía Y que esta tristeza se convierte en alegría Es tan evidente que te sigo amando tan Que me falta poco para entregarme tus labios Que tiemblan mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que amas a otra mujer Y como creste voy a besarme otra piel Y entonces abrázame y ve junto a mi Yo nunca pude olvidarme de ti Puedes perdonarme si un día te falte Estás guardado por mi corazón Entonces acompáñenme en mi canción ¿Cómo dice? Te quiero igual no más que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero igual no más que ayer Te quiero igual no más que ayer Yo también te quiero más que ayer